Y la esposa del piloto que falleció en este trágico accidente aéreo está pidiendo respeto a su memoria y también que dejen de atacarlo en las redes sociales. Esta es la primera vez y la última que voy a hablar con todos los medios. Por favor, respeten la memoria de mi esposo, respeten a sus hijos con esos comentarios hirientes que no le hacen bien a nadie. Mis hijos están tristes. Mi niña me mira y me dice, mamá me quedé sin papá. No saben el dolor que tuve que pasar al decirle a mi hija, mi hijita venga a ver, este es el cajón de su padre. El avión no es de mi esposo. El avión es de otra persona y el avión es alquilado. Había una ministra que le mandaba decir, díganle a Quiroga, que le diga a su suegro que se calle o si no lo voy a mandar sacar cara para atrás. Y la ministra sabe de quién yo estoy hablando. Respeten nuestro dolor, respeten la imagen de mi esposo, que no es ningún criminal, no es ningún asesino. Mi esposo hubiera podido aterrizar, pero la controladora no le dio la oportunidad.